Volverte a ver Es regresar Hace 35 años que no sabe nada de él Sueña con mirarlo, abrazarlo por primera vez Porque me dejaste, me faltaste Pero extraño mucho a mi padre Y él me dijo de que su corazón le decía que sí, que debería seguir buscando Su amada esposa comparte con él esta búsqueda Estaría muy feliz si su papá aparejera Muchas pistas, una verdad y una gran sorpresa al final de este viaje de vida Volverte a ver El domingo a las 5 y 30 de la tarde Solo por TV Perú Mucho más que ver